su tiempo por cuba te acuerdas de chucho flash aquel muchacho de la macana grande te acuerdas que el muchacho que es así el cuerpo de así pero bueno es el clásico el clásico de siempre chucho flash oye no levanta dos pulgadas del piso pero se arrastra se le arrastra a todo bueno pues chucho flash anda por la isla cárcel parece que se fue en el combo el tiger y sus amigos él se fue antes del tiger el tiger acaba de llegar a cuba ayer creo ayer 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 en la tarde ayer en la noche pero bueno mira chucho lo que nos cuenta no sé si esto es el lugar donde él nació no sé realmente por donde anda pero bueno por allá mira para esto mira es una cosa mira valora lo poco que tiene o lo mucho que tiene o lo que ha logrado tener mira valoramos lo mucho que tú tienes cuarto y la cocina que pedido con esto deja de estar quejándote tanto de que si tengo que si no tengo que si la vida es dura valora viste es lo único que puedo decirte eh chucho nosotros también te podríamos decir que nos cuente de quién es la culpa que nos cuente de quién es la culpa de esta miseria tan grande que te has encontrado cuando llegaste valora valora moraleja no te quejes de tu vida porque hay otros que viven peor eh bueno tú le caíste a mandarriazo a un carro bombero no fue de bombero a lo que él le cayó a golpe y por eso estuvo preso que dicen que lo soltaron porque cuando lo revisaron en la cárcel que le tocaron la macana le dijeron esto trae un arma de fuego letal que no se le puede desprender del cuerpo dice que estuvo detenido en una celda de aislamiento por miedo a que rompiera las paredes para escapar ay dios mío que es esto chucho bajado con los bomberos ay chucho viejo te acuerda de esto no te quejes no te quejes que siempre hay un carro de bombero disponible para que le caigas a mandarriazo si usted lo que se queja